No, por favor, explico un ratito y después sigue el ingeniero explicando de que se trata este acuerdo convenio entre la familia PS y el municipio, en este caso también porque no la comunidad de tránsito, que va a ser la beneficiaria. De eso se trata, un acuerdo que ya lo va a explicar Fabián, de un beneficio común entre la comunidad de tránsito y también la familia. Así que Fabián explica un poquito de qué se trata este lote para continuar desde parte del municipio el plan de propiedad de arte. Bueno, buenos días a todos. La idea de este con el próximo a la hora tiene como principio objetivo que el municipio adquire los lotes faltantes para poder terminar el no propietario. Nosotros habíamos pensado originalmente sacar todo el lote que falta para entrar al propietario en el terreno dispensario, que es todo este que actualmente tiene dispensario con el predio de la cancha de fútbol. Pero bueno, cuando hicimos la mensura fina de ese lugar y teniendo en cuenta también la necesidad de fútbol infantil tener un espacio donde pueda continuar con sus utilidades, dar una inversión, que había esta gente en esa cancha, cerca, de verdad. Bueno, teníamos que buscar una nueva alternativa porque nos quedamos sin faltarnos. Entonces ahí fue con Silvia Daniel y Emanuel y empezamos a conversar de esa manzana que está al lado, esta manzana, pero tiene posesión hace muchísimos años de ese lugar y les planteamos la necesidad de estos lotes faltantes. Entonces empezamos a conversar y de varias charlas que tuvimos con él, surge este comenio que se va a firmar ahora, que es un convenio entre el Estado Municipal y los privados, donde se sacan 34 lotes, que son los 34 lotes que se van a ver en amarillo. En ese convenio se benefician tanto el municipio como los privados. ¿Por qué? Porque el municipio se queda con 14 lotes de los 34 y los privados con 20, son los dueños de la tierra. Es lógico que ellos se queden con mucho más lotes en el día del lote. Ha sido un gesto, también por parte de ellos, de darnos más lotes de lo que nos correspondía por la necesidad que nosotros les planteamos que necesitábamos más lotes. Entonces se dieron mucho más de lo que les correspondía. Entonces el municipio se va a hacer cargo de hacer la apertura de esta calle, que es la continuación de la calle de Anfune, para los que no se ubican, aquí está el señor Ñañe, acá viene el señor Reina. Esa calle se continuaría hacia el oeste. Entonces esa manzana, que es la que nos convoca hoy, queda dividida en estos 22 lotes de este lado y en estos 12 lotes de este lado. Entonces el municipio, en ese medio medio también específico, se quedaría del lote 1 al lote 12 y con el lote 14 y el lote 15, con lo cual se completarían los 14 lotes. A parte de abrir las calles, el municipio se va a hacer cargo de todos los trámites que correspondan para llegar a materializar este loteo. El loteo, en qué día más anima en el centro lo pueda estructurar, va a ser un trámite lento porque hay que obtener escritura de esa posesión, porque está totalmente justificada, después que es un dividirlo, una vez que es un dividido, se va a escriturar, en el caso del municipio, porque también hay que pagar el lote, en el caso del privado que va a poder venderlo de manera inmediata. Y lo último que hace el municipio es ponerle la infraestructura, le va a poner el agua a todos los lotes, le va a poner energía eléctrica y además el municipio exige los nuevos lotes que si invierten en algún lote público, también el municipio le va a poner a algún lote público. Entonces la persona que compra ahí, tanto los los lotes de servicios específicos, como plan propietario, va a tener una calle abierta, en arena, con los servicios básicos para escribir más en algún plato. De eso se trata este convenio, y en el cual, en nombre de los solidarios le agradecemos mucho. Esas son las palabras, por el momento, es como la pública del convenio. Bueno, Danielito, primero muchas gracias en nombre del pueblo, porque acá es un beneficio para todos los ciudadanos. No, pero el beneficio es mutuo, porque Fabián te explicó bastante, muy bien, bastante, excelentemente. También, como yo tengo posterior un loteo industrial, bueno, era el que hable a continuidad, entonces esto, repito, es mutuo. Bueno, pero en nombre del pueblo, oficialmente, le agradecemos a la familia, no solamente a vos, que hayan seguido, porque sin duda las tierras cuestan, y nosotros nos quedamos sin tierras para que darle solución al vecino, que no tiene ni terreno ni casa. Entonces, va a quedar la historia de cada una de esas familias, este momento que ustedes han seguido. A lo mejor, de acá a muchos años, no estemos ni vos ni dos, por lo menos, bueno, quedará en la historia. Pero bueno, es un agradecimiento, así que muchas gracias. Esto tuvo un proceso, ya pasó por Consejo de Liberantes para que nosotros podamos firmar, aquí está presente la Presidenta del Consejo y una aconsejada, para que también estén en esta historia del pueblo, ¿no? Bueno, bueno. No es fácil y no es común esto, que suceda que un vecino ceda esta tierra, ¿no? Ya, duro mucho. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay un ejemplo para cada uno. Firmamos la niña, filma los dos, después firma la baña. Firmen los dos, pues. Ahí van, eh. Bueno, nada. Gracias. Si me permití y quiero decirles algo más. Ahí van a ver ustedes una franja pintada de amarillo. Sí, exacto. Es la franja que ustedes ven acá. Esta franja también es una sesión del señor Pesci, porque si ustedes pueden observar el terreno en el dispensario, este espacio verde y la calle que viene, la calle Mariano Moreno, que para que ustedes se ubiquen es donde tienen los camiones el señor Benedetti. Es decir, si no se donaba este espacio, no tenía continuidad de la calle, por lo tanto la circulación vehicular y estos lotes no tendrían frente, porque no había calle. Entonces, también fue una relación, es una especie que se casa, eh, la temperatura de esa casa. No. 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 No.